Música Estás tú Detrás de las pizarras de los que quieren ir a Detrás de un calentario que adelanta marcha atrás Detrás de cada foto de su cara y de su cruz Detrás de mi piso y en mis contornos estás tú Y por más que te digo mil veces Y te debo seguir Y por más que te niego tu nombre No puedo olvidarte de ti Porque estás en las canciones En las costuras de mi cuerpo, en los pobres En otros labios y otros besos, en poemas En el muerto, en el que no estás En los silencios, en el coche grita en mi soledad En las mañanas, siempre descubro como en la ventana Cerradas a este corazón y desplazadas En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús Detrás de no, el casco y la madrana Es Jesús En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús Estás tú En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús Y te debo seguir Y por más que me llevo tu nombre Y no puedo llegar a vivir Y por más que me llevo tu nombre No puedo llegar a vivir Si los silencios, que me llevo a Jesús En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús En las mañanas, siempre ya no vuelvo a Jesús Y te debo seguir Y te debo seguir No me lavará Solo a todos No me lavará Solo a todos Solo a todos Solo a todos Solo a todos